Rembrandt Incluso el artista Rembrandt irradiaba luz dormido mientras un oscuro rezo bendecía sus instintos. ¿Quiénes rezaban por él? Pues sus tres primeros hijos, quienes murieron a pocas semanas de haber nacido. Ver sus pinturas evade la muerte en el crucifijo y os dice que con nosotros aquí seréis bienvenidos. Porque vuestra realidad es finita y sin sentido. No siempre desesperanza, tampoco me desanimo, lo que digo es lo que veo. Rembrandt lo sabía y dijo esto mismo en sus pinturas, observad, no os he mentido. Mirad la vida y la muerte en sus caras y en el brillo de los ojos que reprimen nuestros rencores marchitos. Mirad cómo florecieron de desiertos deprimidos. Mirad la felicidad en el claro oscuro vino. Mirad aquellas imágenes y si habéis reconocido vuestros gestos y el cadáver que se parece al mío sabréis por qué al fin dejamos de reírnos de los vivos.